Resucitaditos y vivos para Cristo Porque hay vivos que son coyotes y coyotes que son vivos Pero aquí hay que ser chispas, vivos para Cristo ¿Ven? Bueno, ahora vénganse ustedes aquí porque los estoy viendo serios y ahí se me arrepienten Y viendo para el pueblo, vaya camarógrafo Váyanseme enfrente porque hay que... Aquí viendo para allá Estos muchachos se han aprendido textos bíblicos Y ellos, ¿cuál es el suyo, hermano? Amén Bueno, queremos decirle, hermano, que debido a que algunos no pudieron venir Nos pudieron baptizar, atentos, ¿verdad? ¿Ustedes ven de ahí bien? Amén ¿No andan como Pedro algunos de ustedes de lejos? Acérquense, hombre, para oír Estos muchachos se les han dado unos versículos bíblicos Y algunos no pudieron venir a la hora de llegar, hermano, ¿verdad? Se les complicó la situación Pero aquí tenemos algunos, hermano, que se han aprendido algunos versículos bíblicos Entonces, ellos van a dar su nombre y van a decir el texto bíblico Si no lo sabe, léalo, no se preocupe Que Dios bendiga a este grupo de hermanos ¿Cuántos damos ofrendas de palmas al Señor por estos valientes? Gloria a Dios Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Quién tiene Hechos 6? Digo, 8.26 A usted, ¿verdad? Bueno Entonces, hermano, atentos, por favor ¿Verdad? Atentos Si está grabando, no se preocupe, que estamos en culto Bien importante, nosotros permitimos grabar para que esto se riegue No porque no se permitiera, hermano Pero no estamos tomando fotos ni viéndolos al momento Vaya a verlos después a la casa Aleluya Estamos en un acto especial ¿Cuántos muertos hay aquí? ¿Ya contó cuántos muertos hay? Tres, seis, diez, hermano ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ya van a salir a vivir Vivitos para Cristo Para que en cada culto se gocen Para que en cada lugar se sientan bien, bendecidos Aleluya Cuando lleguen a la casa, sus papás van a decir ¡Wow! Esta sí dice, ¿verdad? Que se murió, pero resucitó ¿Cuántos dan ofrendas de palmas al que vive? Amén Así es de que usted va a dar su nombre El primerito, pero tiene dos cada uno Uno, ¿usted tiene qué? Tengo el 27 Va, entonces usted tiene el 26 Yo voy a dar el 27 Va, entonces se le empieza y luego sigue usted Dan su nombre Y también de dónde son, hombre Porque hay hermanos que aquí Vea que usted, algunos de ustedes no conocían este varón Sí, que no se congregan, pues Este hombre de Honduras va a mandar a mandar a De la esposa de hermano Usted, ¿verdad? De la esposa de Honduras, ¿verdad? Que Dios bendiga a los hondureños, hermano Que Dios bendiga a Guatemala, hermano A Nicaragua Y a todo el mundo Que el Señor bendiga a los salvadoreños, hermano Aquí estamos Hacete que su nombre de donde es Y goce, hermanito Yo le bendiga, hermano Amén Mi nombre es Cristian Nuño Soy de Honduras Voy a leer un versículo de Hechos 26 Entonces Agripa dijo Pablo Se te permite hablar en tu favor Pablo entonces, extendiendo la mano Comenzó a su defensa Me tengo por dichoso Oh Rey Agripa De que haya de defenderme hoy adelante De ti y todas las cosas De que soy acusado por los judíos Sobre todo porque tú conoces bien Todas las costumbres y cuestiones Que hay entre tus judíos Por la cual te ruego que me oigas con paciencia Hermano, que Dios les bendiga Mi nombre es Walter Odir Castillo Soy hijo del hermano Héctor Somos de El Salvador Somos originarios de Cabaña Vamos a leer el versículo 826 Un ángel del Señor habló Felipe diciendo Ven hacia el sur por el camino que desciende De Suralén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó Y fue y sucedió que un etíope Enuco funcionario de Candance Reina de los etíopes El cual estaba sobre todo su tesoro Y había venido a Jesuradén para adorar Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Señor, le bendiga Amén Mi nombre es Evelyn Soy de El Salvador Y voy a decir el 28 y 29 Gloria Volví asentado en su carro Y leyendo al profeta Isaías Y el Espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a este carro Amén Amén Aleluya Amén Dios lo bendiga hermanos Amén Me llamo Brian Lazo Reyes Y voy a decir Hechos 8.30 Gloria a Dios Acudiendo a Felipe Le oyó que leía el profeta Isaías Y le dijo Pero entienden lo que lees Gloria a Dios Aleluya Dios lo bendiga Mi nombre es Romel Vieira Y soy de El Salvador Amén Voy a leer 22 y 23 Gloria a Dios Gloria a Dios El pasaje de la escritura Que leía era este Como oveja a la muerte fue llevado Y como cordero mudo Delante del que lo trasquila Así no abrió su boca Así no abrió su boca En su humillación No se le hizo justicia Más su generación Más su generación Quien la contará La contará Porque fue quitada A la tierra De su vida Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Dios lo bendiga hermanos Amén Mi nombre es Alexandre Guevara Y voy a leer Hechos 8 y 34 Gloria a Dios Respondió el Enuco Dijo a Felipe Te ruego que me digas De quien De quien dice esto El profeta De a si mismo De algún otro Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Voy a leer Hechos 8 Versículo 39 Cuando subieron Del agua El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el Enuco No vio más Y siguió gozoso Su camino Pero Felipe Se encontró en la Sotur Y pasando Anunciaba el Evangelio En toda la ciudad Hasta que llegó Hacia cero Amén Gloria a Dios Gracias hermanos Amén Bendiga hermanos Amén Mi versículo era Hechos 8 y 35 Dice Entonces Felipe Abriendo su boca Comenzando de esta escritura Le anunció El Evangelio de Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Dios Bendiga hermanos Mi nombre es Echos 8 38 Gloria a Dios Y mandó parar caros Y descendieron Ambos al agua Felipe y Eunuco Y le bautizó Amén Que Dios Bendiga Gloria a Dios Bendiga hermanos Mi nombre es Adaliz Soy de Salvador Y voy a decir Hechos 8 39 Cuando subieron Del agua El Espíritu El Espíritu El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el Eunuco Ahora yo le voy a pedir Que extienda sus manos Hacia ellos Hacia aquí adelante Orando por ellos Vamos extienda sus manos Los niños Los jóvenes Todo mundo En comunión con Dios Dele gracias al Señor Padre te damos gracias En esta hermosa mañana Por permitirnos Y darnos este gran privilegio De estar delante De tu presencia Señor gracias Porque nos has permitido Poder llegar hasta este día Señor Que lo esperábamos Gracias por la vida De cada uno De mis hermanos Que se han presentado Padre bendígalos Si hasta este día Usted los ha bendecido De hoy en adelante Bendígalos muchos más Para tu gloria Padre en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Muestra tu gloria Sobre ellos En obediencia A tu palabra Ellos están dando Este paso Serio Padre gracias Te damos por la vida De estos adolescentes Gracias por la vida De estos adultos Gracias Señor Amado Tu pueblo Padre te da gracia Y se une en gratitud En este día Padre gracias Por la familia De cada uno de ellos Por sus padres Por su familia Y por aquellos Que no tienen familia Aquí está la familia De Cristo Señor Aquí estamos nosotros Padre gracias Señor Permite que este evento Maravilloso Sea recibido Y aceptado Para tu gloria Como un sacrificio vivo Oh Dios mío amado Cuando tú fuiste Bautizado en el Jordán Por Juan el Bautista La Biblia dice Que una voz del cielo Dijo Aleluya Que estabas complacido Estabas complacido Señor De aquel momento Y el Espíritu Santo Descendió en forma De paloma Alabado sea Dios La voz del cielo Se oyó El Padre habló Dando testimonio De su bautismo Porque si hermano La gente llegaba Arrepentida Y conociendo El gran poder de Dios Oh maravilloso Sea el Señor En esta mañana Aleluya Yo no sé si usted siente Que la gloria de Dios Este en este lugar Pero esto está aquí Él está aquí hermano Alabe a Dios Alabe a Dios En esta mañana Padre Llénalo de tu gracia Llénalo con tu Espíritu Santo Bautízalo con Espíritu Santo y fuego Vamos Alabe a Dios hermano Alabe a Dios hermano Alabe a Dios Alabe a Dios en esta hora Dígale Dios Bendíselo Bendíselo Vamos hermano Vamos pueblo Vamos pueblo Bendíselo Bendíselo Señor Bendíselo Vamos el pueblo Dándole gracias a Dios por ello Bendíselo Señor Ayuda a los padres míos Dene gracias a Dios hermano Esto es lo que tiene que pasar En los bautismos hermano Gente que sienta la gloria de Dios Que los que van a bautismo No vayan a jugar Y a reírse adentro De mi ofrenda de palmas Al que vive Que hayan pruebas Que hayan hecho Que Dios vive en ellos Y que la gloria de Dios Se mueve en ellos Alabe a Dios Alabe a Dios en esta mañana Su presencia está real Como es el sol que nos alumbra Su presencia está aquí hermano Tenemos que volver a sentir La presencia de Dios en la calle A la orilla del río A donde estemos hermano Dios no se limita por tiempo Ni por espacio Él está aquí Y se mueve Él es Dios de montes Él es Dios de ciudades Él es Dios en el cielo Y es Dios en la tierra Alabado sea Dios Que Dios levante a estas jóvenes Que Dios las use Vamos por favor Ayúdenme a aclamar Que Dios levante a estas muchachas Para la gloria de su nombre Que las use en ministerios En los ministerios Que sean usadas Que Dios use a estos jóvenes Aleluya Que mueran al pecado De una vez por todas Que Dios use a estos hombres Que Dios bendiga a sus vidas De una manera grande y poderosa Gloríficate en la vida de ellos Señor Oh te damos toda la gloria Padre Te damos toda la alabanza Te damos toda la adoración En esta mañana Te damos toda la gloria Oh maravilloso sea el Señor Y renacimiento Los bautistas pueden ir pasando al lugar Donde van a quedar No muy hondo Porque el río está un poco crecido Un varón me está quemando por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con ese ser El que obedece lo pienso Eso es renacimiento Y renacimiento Y corazón Siento que tú ardes por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con ese ser Al que obedece lo pienso Y como dice el pueblo Y aquí lo traigo ¿Cuánto puede sentir su presencia? Aquí dentro Renacimiento Quiero oírlo Un varón me está quemando por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Alábele muchacho Con ese ser Al que obedece lo pienso Vamos a ver Renacimiento Renacimiento Corazón Siento que tú ardes por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con ese ser Al que obedece lo pienso Y aquí lo traigo Aquí muy lejos Eso es Escucha esto Escucha esto Antes mi vida era incierta Hasta que él tocó a mi puerta Me colmó con su ternura Y nos sacó de la basura Es que ante él no hay valiente Como dice el pueblo Dios es fuerte Onipotente Renacimiento Renacimiento Que se oiga en vano Un varón me está quemando por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con ese ser Al que obedece lo pienso Más fuerte Renacimiento Renacimiento Corazón Corazón Siento que tú ardes por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con ese ser Al que obedece lo pienso Vamos la última vez Con la mano al cielo Renacimiento Corazón Siento que tú ardes por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con ese ser Al que obedece lo pienso Y aquí le traigo De la oferta de palmas al que vive Aquí muy bien Solo regáleme un segundo de su tiempo Yo quiero que usted incline su rostro Yo quiero saber cuántos amigos y amigas Vinieron hoy acá Y quisiera verlos acá cerca de mí Por lo menos un momentito de su tiempo El pueblo sigue clamando Yo voy a pedir a los amigos Sin ninguna pena Por favor Véngase Se apartó del Señor Venga un momento acá Por favor Yo quiero salir de mi responsabilidad Esta mañana El pueblo clamando Hermano Y si usted sabe que hay una amiga A la par suya Dígale por favor Por la educación Acérquese al altar Vamos a orar por ustedes El pueblo clamando Vamos a ver dónde están los amigos Gloria a tu nombre a Dios Vamos a ver dónde están los amigos Carlos Venga por aquí por favor Venga acá ¿Quién más? Usted también venga por acá ¿Alguien más? Aquí Vamos a orar por ustedes Vamos a hacerles la pregunta Aleluya Porque aquí después de ustedes De aquí se mueren Se lo lleva el diablo El Señor los va a juzgar a nosotros ¿Dónde hay más amigos acá? Asegúrese Si hay alguna amiga o amigo ahí Gloria a Dios Vamos a salir de la responsabilidad Ustedes un día Usted Usted sobre todo Un día usted estuvo En un evento así tan especial Y usted sabe muy bien Usted se acuerda de ese día El caso es de que usted se apartó Y no estamos aquí para juzgarlo Ni preguntarle qué hizo Qué no hizo El caso es de que hoy usted aquí No vino por casualidad Usted vino aquí porque Dios le ama Amén Y él quiere salvarlo Y mire el ejemplo Que nos dan estos muchachos ahora No quisiera usted ahora Participar de esa bendición Y morir el pecado No le cuesta nada ¿Quiere a Cristo? Usted sabe el trato que Dios tiene con usted Y el compromiso que usted tiene con Dios Usted no necesita decirme nada a mí Porque usted sabe de lo que le estoy hablando ¿Quiere reconciliar con Cristo? Vamos Tome una decisión Gloria a Jesús Más adelante ¿Usted ya le sirve al Señor? Amén Amén hermano Vaya gracias Pueden volver a sus lugares Denle ofrenda de palmas al que vive A su nombre hermano Bueno entonces le manda Lilian Va a quedar con nosotros Con ese canto lema Y van a pasar la señora Las muchachas Las hermanas hembras Primero en línea